Acabamos de conversar con el gerente general del proyecto especial Chavimochi sobre esta realidad ya no más trabas para la realización de la tercera etapa del proyecto. Y tenemos algunas reacciones importantes y queremos conocer además cómo podemos comprender esto desde el sector empresarial y de los beneficios que esta tercera etapa va a traer para todos los liberteños. Estamos para comentar este tema junto al presidente de la Cámara de Comercio, Alfonso Medrano. Don Alfonso, ¿cómo está? Bienvenido a RPP, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días para ustedes y sus radio oyentes, encantado por la invitación. ¿Cómo podemos sentir los ciudadanos el beneficio directo del proyecto especial Chavimochi y por qué es importante que se haya logrado materializar esta tercera etapa? Bueno, ayer recibimos con mucha expectativa, luego del Consejo de Ministros en Palacio, que se había informado que ya habían culminado las negociaciones con la Corporación Comercial Canadiense, o sea, los representantes del Gobierno de Canadá, lo cual nos produjo una gran alegría porque sigue adelante el proyecto y el nuevo ministro de Midagri, el ingeniero Manero, sigue impulsando esto. Y bueno, tenemos conocimiento también por la agregaduría comercial del Gobierno de Canadá, que probablemente el día 30 ya se firmen los documentos contractuales para luego iniciar la formación de la PMO, o sea, la Project Management Offices, que es la encargada de ver quiénes van a hacer la obra y los tiempos y plazos. Las consecuencias de esta obra, de la que es la primera fase de Chavimochi, va a generar una tremenda capacidad para producir fuentes de trabajo, impuestos. Con esto nos aseguramos el agua para Trujillo, para 1.150.000 habitantes, mejoramiento de tierras, ganancia de tierras, y sobre todo va a ser una despensa a nivel latinoamericano, esto de Chavimochi. Y lo que sí pediríamos es que en paralelo, y me imagino que lo debe haber mencionado el ingeniero John Cabrera, gerente general de Chavimochi, que se impulse también a través del Gobierno Regional la segunda fase de la tercera etapa, como es el Canal Madre de 127 kilómetros, la automatización, la hidroeléctrica, ¿no es verdad? Porque la primera fase solamente es completar la presa, para almacenar los 400 millones de metros cúbicos, y el tercer chifón que llega a Virú. Eso solamente es la primera fase, pero ojalá que el Gobierno Regional también siga impulsando, como tengo conocimiento, la segunda fase para poder concluir, supongo yo que por el dos mil veintinueve, dos mil treinta, ya tener completamente las alrededor de ciento cuarenta y cuatro mil hectáreas listas para hacer subastadas y para sembrarlas, ¿no? Por el conocimiento que tienes del tema y por la información que recibes, realmente se está avanzando también en lo que comentabas, Alfonso, muy buenos días, soy Carlos González. ¿Se está avanzando en el Canal Madre? ¿Hay buena predisposición por parte del Gobierno Regional para hacerlo dentro de los plazos que corresponden y se necesitan? ¿Qué tal, cómo estás, Carlos? Buenos días. Entiendo que ya están trabajando con Proinversión, se han hecho, había una reformulación, lo que tenemos entendido, de un nuevo trazo, donde ya no va a ser un canal abierto como el que es hasta ahora, sino va a ser un canal madre, que ustedes saben que es de ciento veintisiete kilómetros, ¿no es cierto?, hasta las Pampas en la provincia de Patasmayo, una parte va a ser tapada, subterránea, otra parte va a ser a través de unos túneles, en que eso va a mejorar la calidad del agua, la forma como va a llegar a su destino, pero sí, tenemos conocimiento que sí están trabajando en eso, por lo que nos ha informado el ingeniero Cabrera, y obviamente esto no va a ser tan rápido como la primera fase, ¿no? va a tardar un poco más, porque tienen que hacer una serie de estudios de ingeniería, y sobre todo, en algunos casos, va a haber que resolver las famosas interferencias, que son puentes, terrenos, torres de alta tensión, propiedad privada, que va a tener que negociar el gobierno, pero ya no está tan complicado como años atrás, ¿no? Pero en general, Carlos, para nosotros es una gran, nos ha generado una gran expectativa esta primera fase, que ya con esto logramos culminar el agua, satisfar el agua para la primera subetapa, que hasta ahora no está satisfecha, y ganar tierras en los valles viejos, como son de Chao y de Virú, porque no solamente es para las empresas agricultores que están en Chao y Mochín, sino también para los valles viejos, y que eso es muy importante, porque son miles de agricultores que se van a ver beneficiados, cuando menos en el mediano plazo, estoy hablando de aquí, a dos o tres años, ¿no? Correcto. Porque creo que sobrepasa un poquito más la segunda fase, que es lo que le corresponde al gobierno regional. Alfonso, quería hacerte dos consultas, te pido, por favor, una respuesta rápida, para terminar, lo primero, mañana llega la Presidenta de la República, lo ha anunciado el Gerente General, ¿cuál es, qué le dirías a la Presidenta de la República como Presidente de la Cámara de Comercio? Buena pregunta, Carlitos. Lo que le diría es que asuma como estadista su total responsabilidad, sobre todo ya que viene a nuestra región, la responsabilidad de pacificarnos, la responsabilidad de dar logística, equipos de inteligencia, oficiales debidamente capacitados de la policía, y que, lo vuelvo a reiterar, Carlos, y es muy importante la redundancia, se necesitan jueces y fiscales ad hoc, especializados, y estoy hablando para Patás, para la provincia de Pacasmayo, para la provincia de Girú, para la provincia de Trujillo. No podemos estar con los mismos jueces y fiscales porque no nos dan ninguna garantía de su actuación, y darle un marco de estabilidad jurídica para que no tengan ningún temor nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas. Eso es lo que le pediría en primer término, porque si eso se cumple, el resto va a fluir. Sería ya un importante paso adelante, ¿no? Y luego, tú eres especialista en temas avícolas. Alfonso, ¿ha bajado el precio del pollo? ¿Esa va a seguir la tendencia o ya llegó a su tope? Ya estamos casi en el piso. Es triste decirlo, Carlos, pero no se trata de una sobreoferta. Lo que se trata es que ha bajado el consumo del pollo y porque se está deprimiendo el bolsillo de los ciudadanos, de los peruanos. Se siente que no hay una reactivación como debería ser. Entonces, no es que haya una sobreproducción, sino ha bajado el consumo, se ha retraído, se ha deprimido. Y me parece, con respecto a tu pregunta, puntualmente el precio del pollo en granja está alrededor de los 5.80, 6 soles vivo. No entiendo por qué lo están vendiendo a 10 soles. El pollo no debería costar más arriba de 8 soles 50 el kilo en los mercados. O sea, ahí hay algo de especulación de parte de los picadores y de los comerciantes. Correcto. Eso es lo que te podría mencionar. Muchísimas gracias, Alfonso Medrano, presidente de la Cámara de Comercio, por este diálogo con RPP. Muy amable y muy buenos días, Alfonso.